Y que para todos chavales, soy Tintin y bueno en este vídeo que os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 Y antes de nada, los saluditos como son costumbre Así que un saludito para Zaxiel Rear, otro para Goku Son, otro para Pedro Reyes, otro para Santiago Maldonado Otro para AJR, otro para Ivan, otro para... a ver un momentito, para Ro Johanne Otro para LBS Spawn, otro para Peligro 33, otro para Angel Jesus, Jesus Christ y ya está Vale, entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que vienen siendo los cambios que yo veo necesarios en cuanto al Gears 5 Yo estoy de acuerdo con lo que me puso Peligro y es que es cierto que la Operación 4 ha traído muchas cosas nuevas y muchas cosas buenas Y eso es algo que aplaudo de hecho, ¿vale? Porque era algo que ya necesitaba Go Y creo que era bastante importante que ya, por así decirlo, sacasen algo que volviese a medio atraer a lo que viene siendo la comunidad Como ya sabéis, antes de la salida de la Operación 4, Rod Ferguson, además así como... Ryan Cleven y TC Octu se salieron de lo que viene siendo el equipo de The Coalition, ¿vale? Su salida yo creo que afectó a todo el... a todo el departamento, ¿no? de The Coalition ¿Por qué? Porque Rod Ferguson era un tío que llevaba desde el Gears 1, ¿vale? Rod Ferguson era el encargado de las campañas Ryan Cleven creo que también estaba, pero creo que fue... ¿En serio, tío? ¿Te estás campeando ahí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Me has seguido así, no? Sí, está bien Tío, ¿por qué la gente está en campeón, tío? Madre mía, tío Es que tienen que venir tres, tú Es que es acojonante, tío Pero bueno La salida de esta gente hizo que... Que... Yo creo que The Coalition hiciese un click y dijese Coño, vamos, estamos perdiendo gente importante Vamos a cambiar las cosas Y vamos a ponernos un poco las pilas Entonces... Es cierto, hay muchas mejoras Pero sigo pensando que el equipo de The Coalition está un poco... No muy ordenado, ¿vale? Porque... Por ejemplo, el vídeo que hice ayer La NASA que no esté arreglada Habiendo estado la beta durante un mes y pico Todo lo que ha dado la Precision 4 Es como, tío Te acabas de dar cuenta que hay un fallo en eso Y has tenido el modo beta durante un mes Es como si no le hubiesen prestado atención a eso Y para la gente que me preguntó Si yo me refería a la NASA que hay en el modo beta La NASA nueva Que van a meter en todos los modos de juego El día 25 de agosto, ¿vale? Es decir, el próximo martes Esa NASA nueva que es la que van a meter Esa es la que tiene dos fallos Que dicen que han encontrado Que son nuevos Pero que... Aunque empiece la temporada 4 Aún no van a arreglar esos fallos Sino que los arreglarán durante la temporada número 4 Entonces es como, tío Has tenido un mes Un mes Has tenido Con esa NASA ¿Qué has estado haciendo durante todo ese tiempo? No sé si me explico Luego Creo que Falta un poco de contenido Para toda la gente Que es creador de contenido Todo esto Muchas veces nos vemos obligados A jugar todo el rato Rey de la colina O duelo por equipos Como estoy jugando yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que no hay más O sea Tú intentas jugar Por ejemplo El otro día Quise hacer un vídeo En Free For All, ¿vale? Me tardó 25 minutos En encontrar partida Y es como, tío No puedo perder tanto tiempo Buscando una partida Es que me parece un poco Indecente O sea Que esté 25 minutos Para encontrar Una partida De Free For All Es como, tío Entonces Lo mismo pasa Con otros modos de juego Con Gridiron También No son tanto Pero Si no juegas en plan Por la noche Noche Que hay gente De Latinoamérica De Estados Unidos En Europa Te puedes tirar 15 20 minutos Intentando encontrar partida ¿Vale? O sea Eso es algo Muy normal Y es como Pues no, ¿sabes? Tú, ¿qué me pasa en esta partida? No estoy haciendo un huevo, tío ¿Sabes? Vamos a ver Entonces Son cosas que Entiendo ¿Por qué? Porque ya Muchísima gente Que empezó a jugar Al Gear 5 Ya no está jugando Al Gear 5 Lo sé Por Por cómo ha ido el juego Y También por Experiencia de Compañeros Y todo Que antes jugaban Y ahora ya no juegan Así que Tú A ver Entonces Yo no sé Qué pensáis Yo Yo creo que Muchos de vosotros Que antes me seguíais Y que seguís Siguiendome Yo creo que ya no jugáis Tanto al Go Creo que lo habéis dejado Un poquito Yo creo Sinceramente Y Es algo que me da pena Porque Go Es una saga Que me gustó mucho De hecho Creo que fue El segundo shooter Que tuve Cuando me compré La Xbox ¿Vale? Primero fue el Halo Ray No, el Halo 3 OST Y el segundo Fue el Gears 3 Y entonces Es como Tío O sea Que hay una cierta Unos ciertos sentimientos Hacia la saga Go Por mi parte Y es como Joder Viendo Que se está yendo A tomar por culo Por malas decisiones Me da un poco de pena La verdad Pero bueno Me gustaría saber Cual es vuestra opinión Que es lo que pensáis Sobre Sobre como está yendo Gears 5 A día de hoy Sé Que ha mejorado mucho Pero Aún falta Yo creo que Aún falta bastante Y No lo sé Vosotros Que es lo que cambiaríais Así que Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Ahí que yo lo vea Suscribirse Para Más contenido Y nos vemos En el siguiente Tío Este es un poco pesado El PJ Es una de las que está Se ha tirado para abajo ¿No? Se ha tirado para abajo ¿O dónde estás? Tío Bueno Tú Que sigo grabando Tú Espérate Ya está Me cargo a estos dos Tú Ya está Toma Y los robo Soy un genio Tío ¿Tú Sigo?